La Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales ha presentado un libro recopilatorio de 1.500 testimonios de vapeadores que cuentan cómo el vapeo les ha ayudado a dejar de fumar. Con lo cual hemos intentado dar la prueba real de que somos muchísimos cientos de miles de personas las que realmente hemos dejado de fumar gracias al vapeo y simplemente hemos hecho un copy-paste de testimonios de personas que lo han conseguido. Con la iniciativa de Anesvab titulada El Vapeo Salva Vidas se pretende dar voz a las más de 500.000 personas que han dejado el tabaco gracias al vapeo. Durante un mes aproximadamente estuve fumando dos o tres cigarros teniendo en cuenta que venía de fumar dos paquetes diarios. Con lo cual dos o tres cigarros, un mes, y a raíz de ahí cortado de raíz, cero. Para Anesvab los vapeadores son los grandes olvidados e ignorados en los planes de sanidad. Pues nos molestaría mucho la equiparación total con el tabaco por combustión porque uno mata y el otro te aparta del que mata. Entonces nos molestaría muchísimo, por ejemplo, que nos quitaran los sabores porque la gente que ha dejado de fumar lo que quiere es apartarse del sabor a tabaco. Los usuarios inician hoy una campaña de recogida de firmas que presentarán al Ministerio de Sanidad, al Congreso de los Diputados y al Senado reclamando el apoyo al vapeo como una herramienta para dejar el tabaco convencional.